Fue el poblado de Covadonga en Aguada de Pasajeros testigo de la invasión mercenaria de abril de 1961 y los obreros de su central en Zafra como hoy se alistaron para defenderse con instrumentos de labor. Con el cumplimiento del plan del Antonio Sánchez, Cienfuegos se convierte justo el día de la victoria de Playa Girón en la primera provincia en honrar su compromiso de fabricación de azúcar para la Zafra 2023-2024. De las tres empresas azucareras en Molienda, fue el rodense 14 de julio, central más eficiente del país durante una década, el primero en llegar y superar lo planificado. Se producen 29.900 toneladas de azúcar aportando ya al plan de producción del país. El comportamiento de los principales indicadores demuestra que no ha sido una Zafra eficiente, teniendo como principal causa el alargamiento de la misma afectaciones climatológicas en el mes de diciembre, afectaciones en la cosecha por rotura e intermitencia en el abastecimiento de lubricante y combustible. Reconocimiento al sacrificio de 136 días en los campos e industrias que honran la hazaña de los cubanos en Playa Girón. Un día como hoy, hace 63 años, vencimos y le proporcionamos al gobierno imperialista de los Estados Unidos su primera derrota en América. Las agresiones han continuado a lo largo de estos 63 años, cada vez más intensas y renovadas. Los imperialistas aún no nos perdonan. Aportar 5.000 toneladas más es el objetivo de las moliendas que continúan también en el central Ciudad Caracas, próximo en llegar a su meta. Ismari Barcia, Notisur